Hola, hola, bienvenidas nuevamente a tu espacio de modas. Hoy les quise traer estos vestidos muy bonitos, vestidos estampados, vestidos clásicos. Todas ustedes sean bienvenidas y bendecido día para todas y bendecida noche para todas las que están presentes en este video. Vestidos para todo tipo de cuerpo. Verte realmente sexy requiere a veces de cierto conocimiento. Sobre todo por mostrar y mantener debajo de las telas. A veces se utilizan o compramos por equivocación o porque nos gustó un vestido que sea bastante ralito. Es ahí donde tenemos que ocupar ciertas ropas en las cuales no se vea nada puesto de que un vestido que es de mucho a la imaginación es bastante incómodo a la hora de caminar. Así de que hermosas ve a tu armario, saca tu vestido estampado, dale ese toque con esas sandalias que ya tienes, dale un toque con un peinado o también con un cambio de tinte. No sé, pero tienes que inventar allí una forma de cómo puedes sacarle provecho a ese vestido. Tu armario puede estar lleno tanto de bolsas como de carteras, de cinchos, de tantas cositas que nosotros como mujeres utilizamos. Pero tenemos ese vestido que lo estamos apartando de tantas cosas que nosotros tenemos allí. Pero en realidad ese vestido si tú lo ocupas con un par de zapatos o unas sandalias bonitas, modernas, sé que te encantarán y te sacarán de cualquier apuro. Hermosas, yo las invito a que se suscriban, a que compartan este video para que les saquen un provecho necesario. Acuérdense que estos vestidos los pueden utilizar con un bolso que sea pequeño, no un bolso grande. Ya que el vestido es bastante casual, lo pueden utilizar para actividades bastante importantes. Es preferible usar una carterita de colgar para que carguen las manos libres de todo, de cualquier cosa que ustedes vayan a comprar o cosas que ustedes vayan a tomar con sus manos. Estos ves, para que puedan lucir muy bonitas. Antes de comprar, considera también la calidad de tela, la calidad del vestido, cuánto tiempo puedes calcular que te puede durar. Al igual tienes que tener pensado o saber ya de una sola vez cómo lo vas a lavar, puesto que hay telas en las cuales requiere bastante cuidado. Hay que ver bien la etiqueta antes de comprar una blusa, un vestido o un pantalón. Conocer siempre la forma de nuestro cuerpo es bastante importante, ya que a veces compramos un vestido o una falda o un pantalón, cualquier prenda que sea básica, pero nosotros la compramos simplemente porque la vemos en el maniquí. Acuérdense que los maniquí son para vender la pieza que nosotros queremos vender y es un negocio. Pero nuestro cuerpo es de nosotros, entonces nosotros tenemos que conocerlo perfectamente y así sacarle ese provecho para que nos quede bonito y elegante y nos sintamos confiables a la hora de utilizar una prenda. No se trata de limitarte del vestido, si lo vas a usar corto o lo vas a usar largo, se trata de que te sientas bien y para eso, hermosa, tienes que ser positiva, nunca negativa a la hora de vestirte. Aceptémonos tal como somos y así vas a salir adelante, te vas a ver siempre espléndida, bonita y muy atractiva. Todas ustedes sean bienvenidas a este espacio, gracias enormemente por ser parte de esta pequeña familia. Vestidos bonitos, vestidos estampados, vestidos de blonda, en fin, viene de todo en este video. Espero que le hayas sacado provecho y si llegaste a los últimos minutitos de este video, te mando un saludo y espero que tú dejes tu comentario al final de este video. Gracias enormemente otra vez por ser parte de esta pequeña familia. Bendecidos sean todos cada uno de ustedes.